Bienvenidos a ENTEOS. ENTEOS es un programa de expansión de conciencia que fusiona la cosmovisión maya y tecnologías actuales como la física cuántica. ENTEOS nace del compendio de conocimientos entre Lucía Alonso y Alberto Agar. Alberto Agar es un arqueastrónomo independiente que tenía una pasión por entender la cultura maya, entender por qué las pirámides estaban construidas de esa manera, por qué no tenían pasillos, no tenían ventanas, por qué eran estructuras tan densas y por qué las pirámides principales en cada uno de estos lugares que conocemos arqueológicos importantes siempre hay una pequeña cámara, como un pequeño cuarto que se llaman cámaras orgónicas era algo muy particular que tenían las pirámides. Hola mi nombre es Lucía Alonso, yo me he dedicado a la investigación y a la medicina alternativa desde hace más de 30 años esto me ha llevado a encontrar cosas muy interesantes en mi camino y una de esas ha sido las tecnologías con las cuales pude armar lo que es el programa ENTEOS. Todas las pirámides mayas están construidas con una medida geodésica, una medida que corresponde al planeta. Alberto Agar encontró, entre todas sus investigaciones, esta medida, la cual le llamó Hunapku, que es el que otorga la medida única, es el creador y en este caso nos da esta medida. Esta medida es una vara de pacal o mohol y esta vara mide alrededor de un metro y cinco centímetros y equivale a una sexta millonésima parte del radio polar de la Tierra. Esta es una medida con la que están hechas las pirámides mayas. Alberto lo que descubre es que todo lo que corresponde a los mayas está en perfecta armonía. Es matemáticamente perfecto, nada tiene ningún tipo de disrupción, por eso tienen diferentes calendarios, hasta cuándo sembrar, cuándo cosechar, dónde construir, todo está en una armonía perfecta. Y él lo que empieza a entender o a descubrir es que había maneras de también poder aplicar esta misma armonía a el ser humano, o sea, que el ser humano pudiera empezar a vivir una vida en mayor armonía. En Teos es este programa de meditación asistido con tecnología para volver a conectarnos con nuestra luz interior. En Teos es con Dios por dentro, pero con ese Dios que nos da el mandato, como el primer mandato de hágase la luz, de reconectar con la luz. Y si ven en el logo, tenemos un 7 detrás de la T. Esta es porque el 7 era un número muy importante para los mayas. Tenemos, por ejemplo, los 7 días de la semana, los 7 colores del arco iris, los 7 astros visibles desde la Tierra, sin necesidad de un telescopio, las 7 notas musicales. Vamos a ver que el 7 es un número que se repite constantemente y también es un número muy importante por los códigos que trabajamos en este programa. Acompañé a Alberto durante mucho tiempo haciendo pláticas, investigaciones y prácticas que nos ayudó mucho a encontrar unas conexiones con toda esta geometría y con toda esta conciencia y esta cosmología maya impresionante. Incluso Alberto y ella tienden a ir a hacer investigación y a pasar mucho tiempo en estas zonas arqueológicas para tratar de entender qué es lo que ocurre. Como por ejemplo, cuando tú entras al interior de una cámara orgónica, si hay una energía que se puede incluso medir, que entras como en una meditación muchísimo más fácil que si tú tratas de manera natural entrar en una meditación en cualquier otro lugar. Empieza a haber cambios, incluso experiencias que empiezan a tener a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Claramente empiezan a entender que esas pirámides no es tan como antiguamente se creía. Pensaban que a lo mejor eran nada más como los centros donde los sacerdotes a lo mejor daban sus, no sé, lecturas o era la manera en la que se comunicaban con el pueblo. O antes también se creía que eran tumbas, pero no hay nada de ornamentación que parezcan tumbas. Nunca se encontraron cadáveres. Y se sabe que si con la tecnología actual tratáramos de construir una pirámide, nos llevaría algo así como 20 años. Lo cual indica que están construidas con algún tipo de tecnología o tienen algún tipo de conocimiento que inclusive actualmente no tenemos. Maya en su idioma original significa ma es no, yaya es herida, dolor o sufrimiento. Lo cual se traduciría literalmente como no sufrimiento. Nos habla de un nivel de conciencia donde es posible tener una vida sin sufrirla. Cuando hablamos de vivir sin sufrimiento a lo que nos referimos es que cuando nosotros tenemos alguna experiencia dolorosa o alguna emoción incómoda como, no sé, enojo o tristeza o un duelo. Lo normal o la mayoría de las personas lo que tiende a hacer es resistirse a esto. Es como, no quiero sentirlo, no quiero pasar por este proceso. Lo que tendemos a hacer es a ocultarlo. Es como si, como si lo empujáramos como cuando hacemos algo con las manos. Pero mentalmente podemos incluso escondernos de una emoción y la pasamos a un lugar como inconsciente o donde yo no lo veo. A veces incluso llegamos a pensar que ya lo superamos. Pero, ¿qué pasa? ¿Va a venir alguna otra experiencia? ¿Va a volver a hacer contacto con eso que claramente no hemos trascendido, que no hemos resuelto? Y ahora vamos a tener la experiencia del pasado o la emoción pasada como, no sé, tristeza, más la experiencia actual. Y entonces esto hace que sea mucho más fuerte. Conforme van pasando los años tienden a acumularse estas cosas. A esto, a este acto de resistirse tal cual a la experiencia o a la emoción, se le conoce como resistencia o me resisto a vivir ese proceso. Tenemos otro tipo de sufrimiento y otro tipo de sufrimiento es el opuesto. Es esas experiencias hermosas de nuestra vida. Se llaman apegos. El primer amor a alguna experiencia hermosa con nuestro padre, alguna fiesta, alguna navidad, etc. Hay momentos en nuestra vida que son tan, tan bellos y tan hermosos que son muy difíciles de soltar. Nos duele soltarlos. No queremos. Es como, no, no, no quiero que se vaya de mí. El problema de los apegos como las resistencias. Voy a dar un ejemplo específicamente de los apegos. El peligro de tener un apego es, voy a dar el ejemplo del primer amor. Si yo me enamoré de alguien cuando tengo 15 años y siento que fue la persona así de mi vida y recuerdo y guardo ese sentimiento. Conforme yo voy teniendo nuevas relaciones, voy a comparar y nunca se va a aparecer ese sentimiento de mis 15 años a los sentimientos que yo puedo tener por otras personas más adelante. Por diferentes razones. Yo soy mayor, tengo otro tipo de procesos, etc. Pero el peligro es que esa interferencia, esa energía, si lo viéramos como si fuera como un velo que tengo enfrente de mí, no me permite verdaderamente apreciar la experiencia del presente. Y además creo que posiblemente no es algo bueno. Lo cual me va a hacer, en este caso puede hacerme perder buenas experiencias o en el lado contrario. Ha pasado que de repente sientes una conexión con alguien que después resulta que no era tan buena persona o hiciste una inversión con alguien que sentiste como un vínculo muy fuerte y luego resulta que no. ¿Por qué? Porque estaba basado en un apego. Tal vez te recordaba a alguien de tu pasado y por eso confiaste en esa persona. Entonces, tanto los apegos como las resistencias nos van a causar interferencia, nos van a causar sufrimiento. Los mayas explicaban o decían que había una manera en la que podías vivir estas experiencias de tal manera que trascendieran al alma, como si pudieran cruzar a través del corazón y pudieran llegar hasta el alma y entonces el alma tuviera información. A este proceso se le llama expansión de conciencia. Cuando yo no me resisto a algo y no me apego a nada, simplemente lo vivo. Ok, es muy triste, es muy doloroso, es muy feo, pero no lucho contra ello. Y entonces vuelvo a entrar en un estado de paz y me mantengo verdaderamente en el momento presente. Y al poder hacer eso, cualquier experiencia en nuestra vida deja de ser peligrosa, dejamos de tener miedo a algo que sea positivo o negativo, porque sabemos que esa experiencia simplemente nos va a llevar a tener mucha más felicidad, a tener mucha mayor paz, a estar mucho más en equilibrio y en armonía. Para dar un ejemplo más práctico de lo que expansión de conciencia significa, vamos a imaginar que la conciencia fuera una linterna. Si mi linterna es una alumbra o es muy grande y yo entro, por ejemplo, a alguna habitación con esa linterna, pues mientras más grande mi linterna es, pues puedo ver dónde puedo, dónde hay un pasillo, dónde no choco contra algo, dónde está la entrada, dónde está la salida, etc. Pero si mi linterna es muy pequeñita, tal vez solamente voy a poder alumbrar como el siguiente paso que estoy dando. Cuando nosotros tenemos una conciencia mayor, también se dice que tenemos mayor certeza en la vida. Algo que ocurre cuando las personas asisten a este programa, constantemente nos dicen, tengo mucha mayor certeza. ¿Por qué tengo tanta certeza? ¿Por qué sin tener tanta claridad hacia dónde estoy avanzando, sé cuál es la decisión correcta? Y esto ocurre porque no es a nivel mental. La conciencia es algo que viene más del alma o viene más de la conexión con tu intuición. Pero tú, con tu conciencia, como si fuera una linterna al expandirse, puede ver como por dónde te vas a mover para llegar a esa experiencia o llegar a ese punto de armonía o alcanzar un estado de mayor felicidad. Entonces, sería el ejemplo tal cual como si tu conciencia es una linterna y la linterna es más grande o pudieras prender las luces completamente del lugar donde te vas a meter. Sería fácil ver por dónde moverse. Para poder entender un poco más cómo funciona en teos, tenemos que hablar de energía, frecuencia y vibración. Hoy en día oímos mucho esto, ¿no? De, ay, trae una vibra padre o sube tu frecuencia. Pero realmente poder aplicarlo, o qué es lo que significa, es un poco más complejo de lo que oímos de manera coloquial. Como un ejemplo sería, energía es, el universo está hecho de energía. Vamos, lo hemos oído muchas veces. ¿Pero qué quiere decir esto? Vamos a imaginarnos como si fueran muchos puntitos o estuviera hecho de puros átomos, son puros puntitos, pura energía. Donde volteamos a ver, sólo hay puntitos. Pero si nosotros agregamos una frecuencia, frecuencia es una información, es algo que ordena esa energía en algo. Y si lo hacemos como muy sencillo, vamos a imaginar que pudiéramos agregar la frecuencia del amor, por ejemplo, ¿no? Le ponemos amor. ¿Qué va a pasar con esos puntitos? Los puntitos van a empezar a vibrar en la frecuencia del amor. Y para hacerlo más sencillo es cómo se siente cuando estás enamorado, ¿no? Te sientes feliz, te sientes creativo, te sientes ilusionado, como que todo fluye, todo es como más fácil, ¿no? Eso sería la energía con una frecuencia que genera una vibración. Lo podemos hacer de otra manera, puede ser una frecuencia baja como vendría siendo enojo, ¿no? Si nosotros tenemos energía, puros puntitos, y les agregamos la frecuencia e información del enojo, el enojo nos va a hacer que estos puntitos vibren de una manera. Y cómo se siente el enojo en el cuerpo, por ejemplo, pues nos sentimos, no sé, desesperados, a veces podemos estar a la defensiva, a veces queremos salir corriendo, puede ser que incluso la temperatura del cuerpo se suba, no tengamos paciencia, etc. Entonces, ¿qué quiere decir energía, frecuencia y vibración aplicado ya en temas más de salud, en temas de entrar en un punto de equilibrio? A quien crea que el ambiente, por ejemplo, o los pensamientos o las experiencias que nosotros tenemos en nuestro interior no afectan en quién nos convertimos, pues hay que pensarlo dos veces, ¿no? Porque si nos damos un ejemplo de las experiencias o las personas, imagina cómo sería que te levantas y cuando te despiertas la persona que está al lado de ti es así como de siento muchísimo amor, ¿no? Y a lo mejor me preparo el café y estoy sintiendo amor, y me baño y siento muchísimo amor, y voy manejando y vas al taxista y se me cierra, pero yo siento amor. A lo largo de cinco días, ¿cómo crees que va a ser tu vida? Las decisiones que vas a tomar, los pensamientos, la creatividad, o sea, todo va a empezar a entrar en un punto de armonía. Claramente esto va a empezar a afectar también tu biología, tu cuerpo, el tipo de ejercicio, el tipo de alimento. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo mucho amor. Lo normal sería, o lo congruente, lo evidente sería que empezaría yo a comer de manera distinta, ¿sí? Pero si lo hacemos de otra manera, es decir, yo me levanto y estoy enojado o enojada, se me cae el café, llego tarde, o quien sea, alguien está de buen humor pero yo estoy de malas, ¿no? Esto, a lo largo de varios días, va a empezar claramente también a afectar cómo me siento, cómo pienso, cómo me comunico, el tipo de decisiones que tomo, y también va a repercutir en mi biología. Y aquí es donde entramos a lo que es el campo de la epigenética. Y para hacerlo un poquito más claro, vamos a hablar de un ejemplo, que es un caso que se estudia mucho. El cáncer hoy en día es algo que se estudia mucho y la razón por la que lo estudian tanto es porque en realidad no hay una cura como tal para el cáncer. Hay muchísimos protocolos, muchísimos tratamientos, pero no hay algo que digan, ah, en caso de este es el protocolo tal cual que seguro te va a salvar de esa enfermedad o de ese proceso, etc. Entonces, cuando ha habido demasiados casos con remisiones espontáneas, han empezado a tratar de entender qué es lo que sucede, ¿no? O sea, porque hay gente que se sana y de repente sin aparentemente ningún tratamiento regresa a su punto de equilibrio y porque hay personas que haciendo aparentemente todo no se sanan, se enferman más o incluso se mueren, ¿vale? Entonces, en el caso de las remisiones espontáneas, algo que es un factor que tienen en común son personas que ya han pasado por cáncer antes, ya han tomado los tratamientos, algunos han tenido incluso cirugías, muchos de ellos han tomado terapia, han cambiado su alimentación. Vuelven a enfermarse y cuando les vuelven a decir tienes otra vez cáncer y o a veces incluso ya los desahucian o le dicen tienes no sé tantos meses de vida o quieres hacer este proceso otra vez, muchas de estas personas deciden no hacerlo, es como ya, ya pasé demasiado por esto, mi cuerpo no quiere estar bien, no quiere vivir, no pasa nada. Y la mayoría de la gente lo que ha hecho es se tiende a aislar, es decir, dicen si voy a vivir tres meses quiero vivirlos lo mejor posible, muchos se van a vivir a la playa, se van a vivir al bosque, siguen con su proceso de alimentación sano y una decisión muy interesante que han tomado, que tienen en común es solamente se rodean de personas con las que se sienten amadas, las que se sienten seguras, con las que se sienten relajadas, no se sienten criticadas, no hay ningún tipo de estrés, no hay absolutamente nada negativo, deciden que los últimos meses de vida, los que sea, les queden, los quieren pasar lo más amorosamente posible. Y en muchos de estos casos lo que sucede es que pasan tres meses, pasan cuatro meses, cinco meses, seis meses y empiezan a sentirse mejor, mejor, mejor. Cuando regresan con sus médicos, porque claramente eso es algo que no debería estar pasando, les hacen estudios y han descubierto que no tienen absolutamente nada, es como de, ¿pero qué hiciste?, ¿no?, que hice nada, me fui al bosque, empecé a disfrutar la vida, empecé a ser feliz, renuncié al trabajo, me alejé de todas las personas que me generan estrés, etc. ¿Por qué ocurre esto?, y aquí es la parte que tiene totalmente que ver con lo que hacemos en Enteos o lo que los mayas hablaban o la razón por la que construyeron las pirámides. El ambiente tiene la capacidad de impactar tu biología también, tus pensamientos, tus emociones, pero también tiene la capacidad de enfermarte o de sanarte. Cuando tú estás siendo bombardeado constantemente por un tipo de frecuencia, va a también darle forma a tu biología, ¿sí? Hay un estudio que habla de que las células del cuerpo tardan máximo seis meses en regenerarse, y eso lo habla la física cuántica. Hay desde horas, días, semanas, hasta seis meses y unas muy específicas en el corazón que tardan dos años. Lo cual, los médicos se preguntaban, si las células del cuerpo tardan seis meses en regenerarse, ¿por qué hay personas que pueden estar enfermas durante muchos años? ¿Por qué hay procesos que regresan y regresan? Y cuando empiezan a investigar o observar más qué pasa a nivel celular, lo que ocurre es que la célula está tratando de completar un proceso y algo viene e interrumpe ese proceso. Es como si estuviera constantemente intentando arrancar el proceso de regeneración o intentar resetearse constantemente y no entendían qué era lo que influía o interrumpía o bloqueaba este proceso. Cuando empiezan a ver, a medir el tema de frecuencias, se dan cuenta que una frecuencia como estar con alguien enojado o que tú tengas algo del pasado no resuelto es lo suficientemente fuerte para impedir que tú llegues a ese punto de equilibrio. O como es el caso de, hay un caso, un estudio de mujeres que tenían cáncer de útero. Hacen una medición con frecuencias. Mujeres que tienen cáncer de útero, da siempre la misma medida. Entonces les ocurre hacer este mismo estudio, pero como al azar. Como vamos a tomar diferentes mujeres de manera aleatoria, vamos a hacer la misma medición y ver qué pasa. Las mujeres que estaban sanas, muchas estaban sanas, tenían otra frecuencia. Pero había mujeres que estaban aparentemente sanas y tenían la misma frecuencia de las mujeres que tenían cáncer de útero, pero no tenían cáncer de útero. Pero pasados meses o pasados años, todas desarrollaron cáncer de útero. Lo cual, y eso es otra vez la física cuántica, dice que en principio todo está en frecuencia y en vibración y eventualmente se va a materializar en algo. Volviendo a lo que el compendio de conocimientos, Alberto Agar nos proporcionó o llegó a su conocimiento las plantillas de creación o los cuadrados mágicos. Los cuadrados mágicos no fueron creados por alguien en particular. No se sabe realmente quién los creó. Es conocimiento dado a la humanidad y uno de estos, que es el más básico, data que se encontró como en 2800 a.C. y estaba tallado en el caparazón de una tortuga. Lo que Alberto fue conectando en parte de sus investigaciones era que estos códigos eran unas retículas, unas plantillas que te podían dar exactamente los ángulos para crear estructuras. Algo que hoy se conoce o los hemos visto algunas veces, como en el Sudoku. Se les conoce como curiosidades matemáticas y en realidad no se sabe muy bien qué aplicaciones tienen. Cuando se empieza a estudiar geometría sagrada maya es cuando empiezan a entender que sí tienen unas aplicaciones muy específicas. Lo más interesante es que todas las edificaciones o las estructuras, las pirámides principales, están basadas en estas retículas. Son siete, sin embargo, solamente hay seis edificios o seis construcciones o pirámides que están basadas en esta geometría específicamente o en estos cuadrados mágicos. Cuando tenemos nosotros un cuadrado mágico vamos a tener una secuencia de números. Al unir esta secuencia de números vamos a encontrar estas figuras geométricas. Las figuras geométricas nos dan parámetros, nos dan puntos de referencia y nos dan cruces exactos. En estos cruces exactos cuando uno pone la pirámide dentro de este patrón de geometría uno va a encontrar puntos de unión donde se une la energía del cielo con la energía de la tierra. Cuando hacen este matrimonio energético es donde se une lo que es la cámara orgónica. Es la energía que viene de la luz con la energía que emana de la tierra. Esa es la base principal para este centro energético. Todos los templos, todas las pirámides que son templos dentro de las edificaciones mayas cuentan con esta cámara, con este centro, con este lugar sagrado que no es una tumba, que no es, o sea, nada. Pareciera que son lugares extraños, vamos a decir. Pero nosotros no, hasta ahorita hay pocas personas que saben o que han investigado o muchas que han investigado pero pocas que han concluido para qué sirven estos lugares especiales. Con la información que Alberto Agar me otorgó, me entregó, entendí lo que era el círculo astrográfico. El círculo astrográfico es una espiral espacio-temporal y los códigos se pueden descifrar de las plantillas de los cuadrados mágicos. Todo esto es un trabajo muy interesante y eso fue lo que yo me dediqué a hacer. El código astrográfico es un lenguaje de luz. El código astrográfico nos da esta información y es la información que uno recibe dentro del centro de la pirámide, de la cámara orgónica, por la geometría que las pirámides tienen. Al poder llevar el código lumínico, que es este lenguaje de luz, a una animación de tercera dimensión, a una animación en realidad virtual, podemos tener acceso a esta información de luz, que es la que nos conecta con nuestra alma, con nuestro centro, haciendo que nuestro campo se vuelva otra vez a su forma original. Por eso podemos dejar de sufrir, porque ya no tenemos esa resistencia, ya no tenemos ese apego. Podemos vivir en el tiempo presente, en este aquí y ahora, y realmente disfrutando de cada momento. Cuando estamos en este momento, de aquí y de ahora, es cuando realmente vivimos sin sufrimiento, porque no estamos ni preocupados por lo que va a pasar mañana, ni estamos cargando con todo lo que hemos vivido y sufrido, y no vivido y sufrido en el pasado. Algo que fue muy interesante fue que al permanecer tiempo en el interior de las pirámides, en lo que se llaman estas cámaras orgónicas, era que no había nada que pudiera interferir del ambiente externo, parecido a lo que sería una cámara Faraday. No había frecuencias del exterior. Esa es la razón principal por la cual las pirámides son muy densas. De hecho, casi todas las estructuras arqueológicas son roca, 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 roca. Y era como, qué extraño, en un edificio tan grande no hay pasillos, no hay ventanas. O sea, cuál era el sentido, cuál era la lógica. Después se descubre que crean este como si te aislaran completamente del ambiente. Y en el momento en el que estás completamente aislado del ambiente, tu cuerpo empieza a recalibrarse y a regresar a su punto cero, que es donde la célula puede regenerarse completamente. ¿Por qué? Porque nada está golpeando o nada está interfiriendo con este proceso. Lucía Alonso se da cuenta de la importancia de construir, recrear algo muy parecido a las pirámides. Y estudia, de hecho, arquitectura, crea todo un desarrollo, el parque, el ecoparque espiritual en Teos, donde son siete edificios que están basados en las mismas plantillas de creación que todas las pirámides. No son modelos más actuales, pero tienen la misma función, tienen la misma geometría, tienen los mismos ángulos, generan el mismo efecto. Y la idea original era que las personas pudieran ir a un retiro de 40 días donde pasaran el tiempo necesario en cada una de estas edificaciones para poder resetear, para poder recalibrar, para poder regresar al punto cero. Sin embargo, el proyecto es algo costoso, por lo tanto no es algo viable, al menos no en ese momento. Y entonces busca otra opción para poder recrear el mismo efecto. Y ahí es cuando empieza a trabajar con la tecnología de Gantz Magrav. La tecnología de Gantz Magrav implica el poder manipular los campos gravitacionales y magnéticos. Es decir, todo ser vivo tiene un campo magnético y un campo gravitacional. La Tierra tiene un campo magnético y un campo gravitacional. Y, para dar un ejemplo muy práctico, la magnetósfera es el campo que repele las tormentas solares o los rayos ultravioleta del Sol. De otra manera, en una tormenta solar nos voleríamos calcinados. Y la fuerza de gravedad mantiene la atmósfera y todo lo que es dentro de este planeta en equilibrio en el centro para que no salgamos disparados por el espacio. Aplicado esto a una persona, sería lo mismo de si tú estás en un lugar o en un ambiente o con alguien que a lo mejor está muy enojado y tú estás con un campo magnético fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía, el mal humor de esa otra persona no es capaz de cruzar tu campo al punto de alterar tu estado de ánimo. Tú te mantienes en tu centro. El campo magnético y el campo gravitacional funcionan en equilibrio. O sea, son exactamente igual de fuertes o igual de débiles. Mientras más fuerte uno, es más fuerte el otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras yo más en un punto de equilibrio estoy, más fuerte es mi campo. Por lo tanto, soy menos susceptible al ambiente. Soy menos susceptible a las frecuencias externas o a las frecuencias de otras personas. Por lo tanto, mi cuerpo, cuando está dentro de una, lo que ahora se llama cámara en teos, la cámara en teos, está construida con esta tecnología que tú al estar en el interior de la cámara, lo que ayuda a tu cuerpo es a regresar a ese punto cero. Ahí está completamente durante 20 minutos, más o menos, que es lo que dura una sesión. Y puedes regresar a ese punto de equilibrio. Cuando encontré la idea de poder proyectar los códigos lumínicos que resultan del círculo astrográfico dentro de las cámaras en teos, la complicación era cómo se tienen que proyectar. Entonces, me di cuenta que nosotros, nuestro cerebro realmente es como un lector de luz. Nosotros leemos luz. Nosotros estamos recibiendo a través de los ojos toda la iluminación que nos permite interpretar nuestra realidad. Entonces, yo me di cuenta de que lo que necesitábamos era proyectar esos códigos. Esos códigos yo los había pintado, los había hecho en papel, me lo ponía en la cabeza. O sea, hacíamos un montón, pero no tenía ningún efecto. Cuando yo me doy cuenta de que nosotros somos como lectores de luz, entonces tenía que proyectarlo en luz. Así que uno de mis hijos es una persona que se dedica a lo que es la realidad virtual. Y le pedí el apoyo para que me dijera si alguien me podía ayudar con las animaciones especiales. Afortunadamente, él es un genio en todo eso y se dio la tarea de poderlo hacer. En pocos días empezó a ayudarme a hacer las animaciones y nos dimos cuenta de que proyectados en un visor de realidad virtual donde estás totalmente aislado. Ya la cámara está aislada y al ponerte el visor de realidad virtual te aísla aún más y solamente recibes ese código de luz. Ese código de luz es un código de luz en movimiento que va recodificando y va en cada nivel de conciencia, expandiendo la conciencia, aportando los procesos de sanación, resolviendo. Y verdaderamente llevándonos a integrarnos y a estar en un estado de conciencia y de felicidad y de no sufrimiento y de bienestar en general. De manera concreta, el programa de ENTEOS consiste en hacer los siete códigos. Cada uno de los códigos se hace un día por código. Nos toma cinco días hacer cada código y toma 20 minutos cada sesión. ¿Por qué? Porque la cámara ENTEOS tiene una frecuencia bastante alta. Por lo tanto, no es posible permanecer más de 20 minutos y no es necesario. Son cinco sesiones por código porque los códigos tienen que hacerse el equivalente a 1500 veces. Y en 20 minutos nos da la oportunidad de repasar el código 300 veces. Esto no es algo que fue sacado al azar. Es basado en la misma geometría sagrada y en las matemáticas. Crea un punto de armonía y daba que esa era la cantidad de veces que tenía que procesarse el código para poder hacer esa recalibración y regresar al punto de armonía. Los beneficios que este programa nos da, que hemos visto en todos los participantes que han tomado este programa, son muchísimos. Principalmente una sensación de certeza, de paz, de no entrar en drama. Ya no hay que hacerla en drama por todo, por la vida. Se nos quita mucho el miedo, se nos quita la angustia, la incertidumbre. Nos sentimos felices simplemente por el simple hecho de ser y de estar. Nos volvemos muy agradecidos por cada una de las cosas que tenemos. No quiere decir que la vida no va a seguir sucediendo. Se nos van a presentar obstáculos y retos. Inclusive más puntualmente que de otra forma, porque el programa de Enteos nos va a confrontar con lo que tenemos que resolver. Sin embargo, vamos a poder enfrentar y resolver estos retos de una forma mucho más puntualmente y mucho más efectiva. Hay personas que a veces se quedan un poquito más de tiempo ahí, como que no quieren tomar la decisión, pero la decisión es inminente. Y este programa verdaderamente, al quitarnos el miedo a avanzar, nos ayuda a poder tomar el siguiente paso. Este nuevo bienestar de ser nos ayuda en muchas cosas. Inclusive algunos problemas de salud se resuelven y sobre todo nos sentimos maravillosamente bien. y es increíble. La verdad, yo estoy muy contenta porque lo he visto en todas las personas que han participado de una forma muy, muy especial y maravillosa, porque de cosas que ni siquiera se esperaban, o sea, totalmente inesperadas. Enteos es un programa que te ayuda a regresar a tu esencia verdadera, te ayuda a reconectar con tu autenticidad. Es un programa que trae mucha paz, quita la ansiedad, quita el estrés, quita el drama. Es algo que muchas personas que han tomado este programa, es de las primeras cosas que mencionan. No hay drama en mi vida, no hay estrés en mi vida, no tengo prisa y tampoco tengo un sentido de esforzarme, pero desde el punto de luchar. Creo que la mayoría de las personas vive constantemente como luchando por tener un punto de equilibrio, pero luchando por alcanzar un estado de mayor felicidad o de mayor armonía. Y lo normal es que tratamos de alcanzar esta armonía como de manera desintegrada o separada, ¿no? Como tal vez quiero mejorar en el área de la salud, entonces empiezo a comer más sano, empiezo a hacer ejercicio, me duermo temprano, me levanto temprano. Pero si por ejemplo mi pareja no está alineado a esto, empieza a generar conflicto con la relación de pareja. O sea, si mis amigos no están alineados a esto y de repente yo ya no salgo, yo ya no voy a la fiesta, a lo mejor consumo, no sé, menos alcohol, etc. Empieza como si tu misma vida empezara a, no sé, quejarse de alguna manera y a veces pareciera como que vamos malabareando en las diferentes áreas de la vida. Cuando empezamos a trabajar con este tipo de tecnología, lo que hace es, te regresa a un punto de equilibrio en donde el mismo lugar, en donde está la salud, en ese lugar está el dinero, el éxito, la familia, el amor. Es como si fuera en una misma carretera que alcanzas todos estos puntos de equilibrio sin tener que estar como yendo y viniendo o dividiéndote. Entonces sí es una forma de vivir mucho más fluida, en paz, más feliz. Esto no quiere decir que no vas a tener experiencias como lo que hablamos al principio, o emociones incómodas, claro que las vamos a tener, pero es muy diferente estar en un estado de paz constantemente y de repente sentir, ok, algo me está enojando, inmediatamente notas. Ah, a lo mejor tengo que poner un límite, esto no me está gustando, esto es un poco riesgoso, a no tener idea si lo que estoy sintiendo es de mi presente o es de mi pasado. Así que sí, te invito a que conozcas más acerca de nuestro programa y que sepas que sí es posible entrar en un estado de equilibrio en todas las áreas de tu vida. En Teos, transforma tu vida y tu conciencia, logrando coherencia entre el corazón, la mente y el espíritu.